Hola, soy el presidente del club Nueva Era. El club especializado formativo Nueva Era, del Cantón Yahuache, Reiker Parra, al igual que otros compañeros presidentes de los diferentes clubes, como los respaldan en apelaciones, obviamente juntos en una sola lucha. El problema es el siguiente. Lo que pasa es que para elegir el nuevo directorio de la institución se han venido desarrollando ciertas cosas que no han estado pegadas a la veracidad ni a un debido proceso. Por decirlo de alguna forma, el directorio que estaba vigente en la Liga Deportiva Cantonal, cuando se encontraba en vigencia, convocó a elecciones. Pero hay un instructivo que hay que cumplir para poder instalar la asamblea para elegir un nuevo directorio del organismo deportivo, el cual es el Acuerdo Ministerial 813, en la que delega las coordinaciones zonales del deporte, la cual es la competencia de la zonal 5, que la representa el señor Arturo Teo Espinosa, en la que la coordinación le debe dar a cada club un informe técnico favorable para poder ser parte de una asamblea para un proceso seleccionario. Bueno, la problemática se suscita desde que es esta potestad, los clubes deportivos especializados formativos de Ayahuachi, en primera instancia fueron convocados por el directorio que estaba vigente en la institución y se nos niega el informe técnico. El informe técnico no se lo fue negado. Como el directorio se encontraba vigente, el propio directorio vuelve a convocar elecciones y por segunda ocasión a todos los clubes nos vuelven a negar el informe. Como ya la vigencia del directorio de la institución había fenecido, él ya no podía convocar, el presidente de ese entonces ya no podía convocar elecciones y por mandatos de ley, Fede Guayas tenía la competencia para llamar a elecciones para elegir este directorio del Candon Yahuachi. Pero ¿qué sucede? El día que se convoca la asamblea, el día de la última asamblea, que fue el 22 de julio, aparecen tres clubes que ni siquiera estaban registrados con este informe técnico que a nosotros por tercera ocasión se nos vuelve a negar y aparecen tres clubes. Con tres clubes se pudo haber instalado un quórum y elegir una directiva. Pero, ventajosamente, la verdad es una sola y a ellos se les había pasado por alto acreditarse con 24 horas de anticipación a la asamblea y por tal razón no se pudo dar, como lo dice el artículo 2, que deberían acreditarse todos los clubes, pero como a ocho se les niegan y tres se les dan a favor, ninguno igual estuvo apto para el proceso eleccionario. Y ahí como lo dice el artículo 153 de la ley del deporte, dice, De no cumplirse dicha convocatoria, la organización deportiva será considerada en acefalía respecto de su directorio, debiendo el ministerio sectorial designar a un interventor quien tendrá la competencia para convocar elecciones. ¿Qué sucede? Que como nosotros teníamos de manera formal expresa desacuerdos en las maneras de accionar del coordinador zonal 5, Arturo Tello, presentamos diferentes apelaciones a nuestros informes, lo cual Planta Central tenía conocimiento de aquello. Y en fecha 15... ¿Planta Central hablaba del Ministerio del Deporte? Del Ministerio del Deporte. La Dirección de Asuntos Deportivos específicamente que es la que lleva a eso. Entonces, con las diferentes apelaciones y cartas dirigidas al señor Ministro, se nos contesta el 15 de agosto, se nos contesta el 15 de agosto, haciendo un recuento de todo lo que yo le estoy comentando, de que se convocaron tres elecciones y no se pudieron desarrollar, por los informes técnicos, etcétera, etcétera, tal y como lo demuestra el documento que tengo aquí. Y Asuntos Deportivos, es decir, Planta Central, le solicita al coordinador zonal 5, que remita a esa dirección, o sea, a Asuntos Deportivos, un informe motivado y documentado acerca de las visitas técnicas. ¿Por qué precisamente a siete clubes se les había negado y por qué a tres se les había aprobado de manera, con mucha celeridad? Con 24 horas. Exacto. Entonces, al finalizar este comunicado, de manera textual dice, la información solicitada servirá como base para emitir el informe jurídico de procedencia o no del proceso administrativo de intervención y a su vez tomar las acciones correspondientes. Es decir, apegado a la ley, ya se estaba revisando el caso para que la institución se interveniera. Y en su momento, este funcionario designado por Planta Central, en su momento convoque elecciones, como lo dice la ley. Pero, ¿cuál es la sorpresa? La sorpresa es que el señor Arturo Tello, coordinador zonal 5 del Ministerio del Deporte, con fecha 22 de septiembre, en oficio MDC Z5 2016-1355, registra un directorio de la Liga Deportiva Cantonal de una supuesta asamblea realizada el 11 de agosto. Nunca hubo esta asamblea. Nunca hubo esta asamblea. Y el interventor. No, no estuvo, no se lo ha dicho. Nunca entró en función. No, no. Claro. Porque en este documento del 15 de agosto, ya se estaba analizando, o sea, el proceso de intervención como lo dice la ley. Pero, sorpresivamente, el viernes que pasó, el viernes, perdón, el día 22 de septiembre, hay la novedad que se registra un directorio con fecha 11 de agosto, y aquí existe un comunicado 15 de agosto por planta central de que ya se estaba analizando el proceso de intervención. Es decir, la coordinación zonal 5 tiene la competencia de registrar directorios. Pero, ¿por qué no se llamó una asamblea para que todos los clubes participen? Incluso el instructivo de un acuerdo ministerial dice que se debe convocar con 8 días de anticipación, como lo manda la ley. Lo que nosotros pedimos como clubes deportivos es que se declare nulo este acto, que se designa el interventor. Es decir, nuestra posición es objetiva. No es decir que señalen a alguien como presidente de la institución, sino que el ministerio sector, el planta central, como dice la ley, designa al interventor y él en su momento, cuando le estime conveniente, llame a elecciones. Pero, oh sorpresa, el coordinador zonal 5, a pesar, a pesar, a pesar de él saber de este comunicado. ¿Y dónde está el acuerdo del ministerio del deporte sectorial, de donde ya él reconoce ese nuevo directorio o inscribe o hace... No, lo que pasa es que por un acuerdo ministerial, el número 800, se le lean competencia a... Se descentraliza. O sea, se descentraliza. Claro, yo sé que es el zonal y son los que ahora reconocen, revisan, es cierto. Pero usted me dice que hay un documento donde se reconoce. ¿Dónde está ese documento? Sí, tenemos que traerlo, ese no. Claro, mira, el documento yo se lo puedo pasar por correo electrónico, en este momento, lo tengo en el celular, en el que registra el directorio. O sea, ya es un directorio que está registrado, como lo puede ver... ¿Y quién es este señor Jorge Alvarado? Un empleado municipal. Ejempliado porque él quería cantar como sea. ¿Pero él representaba algún club? No. O sea, para usted es puesto a dedo por parte del zonal del ministerio del deporte. Y ahora, ¿qué es lo que se está pidiendo? Nosotros hemos, como lo dice la ley, nosotros hemos presentado una apelación. ¿A quién? Al ministro del deporte. Que es el órgano superior. Exacto. Pero nosotros queremos que se respete el dividido proceso y que el coordinador envíe este expediente presentado al despacho del señor ministro para que él tome las acciones respectivas de acuerdo al estatuto de régimen jurídico administrativo. Porque quizás el coordinador, perdón, el coordinador no puede ser ni juez ni parte, porque este es un recurso administrativo que se le está haciendo llegar al ministro. Entonces nosotros lo que realmente queremos es que se declare nulo el acto, se designa al interventor y este llame a elecciones. Entonces, ¿usted está buscando la presidencia de la liga? No, que salga elegido quien salga. Mire, ¿cuántos clubes están involucrados? Somos ocho. Legalmente constituidos, con los nuevos estatutos. Con los, sí, con todo. Todo, cierto. O sea, mire, la ley es súper clara, la ley es súper clara. El proceso a seguir es que la liga se intervenga y quien designa ese interventor es el ministerio de deportes. Entonces, allí no entraría, porque inclusive quien capta la presidencia de la liga en su momento es una persona que esté dentro de la asamblea. Porque cada club lleva a sus dos representantes. Exacto. Entonces, ellos a quien estimen conveniente, el día de las elecciones nombrarán a la persona que quisiera. ¿Cuál es el perjuicio de haber nombrado a este señor del municipio como presidente de la liga cantonal? Porque en la constitución dice que nosotros tenemos nuestros propios derechos de elegir y ser elegidos. Por eso le estamos recibiendo una acción de protección. ¿Y ahí hay algún perjuicio en especial? Claro, el perjuicio en especial de que nosotros no hemos estado, no nos ha convocado, no están los escenarios deportivos cerrados, porque entraron a la fuerza, rompieron candados. Y nosotros somos parte de la liga deportiva cantonal, porque nosotros tenemos nuestro propio registro y directorio. ¿Con esto muere la actividad deportiva o está ocurrido? O sea, realmente todo está paralizado, por decirlo de otra forma, todo está paralizado, porque tengo conocimiento de que los escenarios se encuentran cerrados. O sea, ¿tiene conocimiento? ¿No le consta? No, no me consta, no consta. ¿A usted le consta? No me consta porque hasta hoy mandé a dejarlo, está cerrado todo. Y nosotros seguimos en actividad deportiva. ¿Qué le hacen actividad deportiva? En diferentes canchas. ¿No de la liga? No de la liga. Claro, porque hay otros compañeros presidentes que poseen facilidades de canchas. Uno se va, por ejemplo, se va a alguna ciudadela y hay canchas. Claro, o sea, hay maneras para que los clubes sigan cumpliendo su fin para los que fueron constituidos. Entonces, lo que nosotros buscamos es... Es que se realice la elección. La elección como tiene que ser. Como dice la ley. Como dice la ley, nada más. Ustedes ya remitieron esto al Ministerio del Deporte, el señor Ministro Javier Lenderica, tengo entendido, debe tener conocimiento. ¿Hace qué tiempo enviaron? ¿Hasta cuándo van a esperar? No, no. Nosotros recién la apelación del directorio... La apelación, a ver, como este registro fue hecho el 22 de septiembre, nosotros presentamos la debida apelación con los argumentos de ley el 30 de septiembre de 2016. Esperamos y lo que buscamos es que el coordinador zonal respete el proceso y este expediente presentado lo remite al superior para que él tome las acciones pertinentes del caso y se respete todo. ¿Esta documentación no puede ir directo al ministerio o tiene que pasar obligado por el zonario? Tiene que pasar porque como está descentralizado... Exacto. Tenemos que presentar la documentación aquí. ¿Ustedes creen que allí se va a estancar? ¿No le va a dar el trámite? Puede que no le dé el trámite respectivo. Bueno. Entonces lo que nosotros buscamos es simplemente que se respete el debido proceso. Nada más. No estamos injuriando a nadie, no estamos dañando la honra de nadie. Simplemente queremos que se respete el proceso eleccionario de una institución deportiva. Y si gusta aquí, de favor, nos da otro día que le venimos a todos los presidentes para que ustedes... O sea, realmente todos los presidentes estamos unidos en los distintos clubes y vamos a visitar a todos los medios de comunicación para que este caso sea público. Y las autoridades correspondientes a nivel gerario superior tomen las acciones correspondientes. Nosotros realmente lo que buscamos es defender la verdad, defender la democracia deportiva, porque no es posible que se registre algo sin haber habido su respectiva elección como lo mandan los acuerdos ministeriales, la ley del deporte y obviamente la carta magna que es la constitución de la república, porque nadie te puede quitar el derecho a elegir y ser elegido.